No lo sé, Libro. Nuestra dueña podría estar en cualquier lado. Sería donde hubiera pescado. ¿Dónde estamos ahora, Libro? Ahora en donde estamos, Libro. ¡Hora de una nueva aventura! Yo te sigo, Libro. Espera, ¿tú me seguías a mí? Estoy lista para jugar, golpear y tirar algunas tazas. ¿Una siesta primero o un pescado? ¿Qué opinas, Jelly? ¡Ah! ¡Concéntrate, Yumi! Si nos separamos, ¿podemos? ¡Yumi, despierta! Disculpa, estaba tomando una siesta. ¿Qué decías? Las mascotas sí que se parecen a sus dueños. ¿Qué quiere decir con eso? ¡Oiga, señor Yordle de las joyas! ¿Me ayuda a encontrar a mi amiga? ¿Cómo se llama? Consultaré las piedras. ¡Soy Fizz! ¡Eres mi almuerzo! Así que eres una humana, pero sin las piernas. Si es que tú eres un pez gato de tierra. Acepta la corriente o te llevará. ¿Y si mejor ni me acerco al agua? ¡Los golpearé así! ¡Pum! ¡Pum! Golpea con fuerza, leoncita. ¡Hoy arrasaremos con todo! Sé valiente y no muestres miedo. ¡Hoy decimos! ¡A jugar! Digo, basta, basta. ¡Pelearemos hasta el último aliento! ¡Oh, qué bueno que tienen siete vidas! ¿Cierto? ¡Vamos, libro! ¡Por acá! ¡Hora de cazar! ¡Arañar, arañar! ¡Encontremos un nuevo mejor amigo! ¡Hora de pasar la página, libro! ¡Encontraremos a nuestra Jordolibro! ¡Golpéalos! ¡Pium! ¿Necesitas una amiga que te proteja? ¿Tienes talento rascando orejitas? ¡Voy a donde tú vayas! No puedo creer lo que voy a decir, pero ¡este no es momento para siestas! ¿Qué estás viendo? ¡Es un insecto! ¡Me lo puedo comer! ¿Está tomando una siesta gatuna? ¡Oh, despiértame cuando pase algo emocionante! ¡Tú y yo ganaremos! Tengo una misión aún mejor. ¡Atrapar al punto rojo! ¡Libro! ¿Qué está pasando? ¡Má! ¡Lo logramos! ¡Acabamos con ellos! ¡El poder de la amistad! ¡Voy a vomitar en sus zapatos! ¡No me acariciaron como yo quería! ¡No me acariciaron como yo quería! ¡Voy a arta! Gracias por ver el video.